Un monenaje para ti, mamá, te canta tu hija, Irene Martínez. Y para todas las madres del mundo entero, y para todas las madres del Perú. Y con el corazón, y con sabor. Otra vez, está llorando, por un error, que he cometido. Porque señor, si la he querido, porque no supe valorar yo su amor. Se desveló, tanto me quiso, humillaciones no le importaron. Por donde estuve, ahí estaba, iluminando mi camino y mi amor. Mamá, hoy es tu día, y contigo quiero estar. Perdóname si yo te hice padecer. Mamá, nunca me dejes, que sin ti yo no sé estar. Tú eres mi fuerza, mi alegría, mi talismán. Porque te quiero, porque te amo, tú eres mi vida, mi adoración. Porque te quiero, porque te quiero, porque te amo, tú eres mi vida, mi adoración. Te quiero, porque te amo, tú eres mi vida, mi adoración. Te quiero, mamá. Te quiero, mamá. Te quiero. Irene Sofía Medrano. Mamita, te queremos. Goza. Hey, 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 hey. Baila otra vez, vos otra vez. Así, mamita querida. Otra vez está llorando, por un error, que he cometido. Porque señor, si la he querido, porque no supe valorar yo su amor Se desveló, tanto me quiso, humillaciones no le importaron Por donde estuve, ahí estaba, iluminando mi camino y mi amor Mamá, hoy es tu día y contigo quiero estar, perdóname si yo te hice padecer Mamá, nunca me dejes, que sin ti yo no sé estar Tú eres mi fuerza, mi alegría, mi talismán Porque te quiero, porque te amo, tú eres mi vida, mi adoración Porque te quiero, porque te amo, tú eres mi vida Mi adoración Nadie más que tú Nadie más que tú Lo ha dado todo por mí Te quiero mamá, te quiero Te quiero mamita, te quiero Y te canta Que el imagín es que la chica corre la voz